hola amigos sean bienvenidos una vez más al canal soy foncho badrán y como siempre hoy te traigo una receta fácil y deliciosa hoy vamos a preparar un delicioso rollo mixto de res cerdo y pollo espectacular para estas navidades quédate hasta el final del vídeo para que aprendas a preparar esta delicia vamos a iniciar con la preparación de la mezcla que nos va a ayudar a que las carnes se unan y se compacten perfectamente para esto yo estoy utilizando pan tajado aproximadamente 180 gramos de pan tajado y lo humedecir en leche voy a adicionarle tres huevos miren vamos a batirlo muy bien y vamos a adicionar los tres huevos a esta preparación a esta mezcla vamos a adicionar también ajo en polvo aproximadamente una cucharita de ajo en polvo un poco de páprica solo un poco no queremos que nos manche tanto la mezcla vamos a adicionar también un poco de orégano un poco de orégano y de albahaca y vamos a mezclar muy bien esto bueno vamos a integrar muy bien esta mezcla a esto le voy a adicionar también un poquito de sal recuerden un poquito no mucho porque hay que adicionarle sal también a las carnes esto nos va a ayudar a que cada carne quede bien compacta no se nos separe listo reservamos esto y vamos a comenzar con la preparación de cada carne inicio preparando con las manos previamente lavadas la carne de res para esto voy a utilizar un poquito de sal vamos a adicionar un poquito de sal aquí estoy utilizando una libra de carne de res molida yo la pedí que me la molieran pulpa para que no tuviese grasa voy a adicionar una mezcla especial de especias que yo mismo hago que tiene canela clavo pimienta comino y le da un sabor delicioso a mis carnes también voy a adicionar un poco de pasta de ajo la misma que les enseñe a preparar aquí vamos a colocarlo vamos a adicionar una cuchara o dos de pasta de cilantro recuerden que como preparar la pasta de ajo ya la encuentran también en el canal ya los enseña a prepararla vamos a adicionar también un poco de salsa de humo esto también es opcional y voy a adicionar una cucharadita pequeña de salsa teriyaki y por último un poquito de páprica entonces con las manos muy limpias vamos a integrar esto muy bien después de haber mezclado la carne con todas las especias voy a adicionar miren dos cucharadas grandes de pan rallado y voy a adicionar una tercera parte de la mezcla que hicimos de huevo con pan y leche y está una tercera parte porque vamos a utilizar en las tres carnes y nuevamente vamos a integrar todo muy bien ahora continúo preparando la libra molida de carne de cerdo para lo cual nuevamente voy a utilizar sal especias la combinación que les dije que yo mismo preparo pasta de ajo que ya consigue en el vídeo en el canal una cucharadita de pasta de cilantro que próximamente los voy a enseñar a preparar con esta pasta con esta pasta yo tengo cilantro hasta por quince días miren y voy a adicionar mostaza aproximadamente una cuchara sopera y una cuchara sopera también de miel de abejas este nos va a dar un sabor muy especial a esta carne de cerdo la idea es que sea un rollo pero que cada carne tenga un sabor especial entonces vamos a integrar bien vamos a unir todo perfectamente nuevamente hacemos lo mismo con la carne de cerdo adicionamos miga de pan y adicionamos la mezcla de huevo con pan tajado y leche mezclamos muy bien ahora vamos con la pechuga de pollo que también tengo previamente molida es súper fácil moler voy a adicionar un poco de la especia que yo preparo sal vamos a adicionar curry esto es opcional no a todo el mundo le gusta el curry yo le voy a adicionar porque me gusta el sabor y el color que le va a aportar a la pechuga ya que el rollo nos va a quedar con varios colores y es lo interesante entonces aproximadamente una cuchara mediana de curry voy a adicionar también pasta de ajo un poco de pasta de cilantro si están interesados en conocer cuál es la mezcla de especias que yo mismo preparo déjenmelo saber en los mensajes vamos a adicionar también después de mezclar todas estas especias pan molido y la mezcla de huevo con pan tajado en leche observen amigos aquí están ya mis tres carnes perfectamente adobadas miren res, cerdo y pollo si se dan cuenta es una preparación muy fácil, muy sencilla pero créanme que es deliciosa y la pueden preparar para cualquier momento del año entonces a continuación vamos a empezar a armar este delicioso rollo y van a ver lo fácil que es en una mesa de trabajo vamos a extender papel aluminio y yo de estas cantidades, yo estoy utilizando una libra de cada carne voy a sacar dos rollos porque yo no quiero que esos rollos sean demasiado grandes entonces quedan mucho más bonitos si hacemos unos rollos medianos que nos queden bien hechos, bien compactos y no esos rollos tan grandes que después no nos vayan a pegar bien entonces voy a extender muy bien la carne de res que es la primera capa vamos a extenderla bien miren ya tengo extendida de esta manera la carne de res ya el grosor es a gusto de cada quien ahora voy con la capa de carne de cerdo miren también vamos a ir esparciendo la carne de cerdo y con el pollo también vamos a hacer exactamente igual observen ya tengo también la capa de pollo molido miren esto es opcional porque lo pueden dejar así perfectamente que les va a quedar delicioso esto es opcional yo voy a adicionar unas pasas porque a mi me encanta la combinación del pollo con pasas y le voy a adicionar también unas aceitunas que también el saladito de las aceitunas con el dulzor de las pasas queda espectacular y también nos va a aportar belleza al rollo entonces vamos a adicionar así una que otra aceituna miren si se dan cuenta estoy utilizando la mitad de cada una de las carnes que preparamos y es un rollo con un tamaño miren muy bueno listo amigos miren ahora viene la parte del enrollado miren así les debe quedar entonces aquí voy a cerrar los extremos vamos a cerrar los extremos aquí así de esta manera y nuevamente con el papel aluminio voy a volver a enrollar así de esta manera este rollo lo voy a llevar a cocinar en agua que ya tengo previamente hirviendo también quienes gusten lo pueden preparar al horno y pueden este rollo envolverlo en tocineta yo lo quise preparar así porque ya yo les tengo también una receta de rollo envuelto en tocineta en el canal que los invito a que pasen déjame saber en los comentarios desde que ciudad del mundo me ves para en el próximo video dejarte un saludo y para la mayor protección durante la cocción voy a envolverlo en papel film esto me va a dar la seguridad de que no va a tener las carnes contacto directo con el agua y listo señores ya tengo previamente como les dije una olla con agua hirviendo voy a llevar esto a cocción aproximadamente por una hora hora y 20 entonces listo nada más está para llevar apenas esté es recomendable dejarlo enfriar por lo menos 40 minutos para que no se desarme a la hora de tajar observen amigos miren así queda tuvo una hora exacta en agua hirviendo miren cómo quedó está aún tibio lo recomendable es que se deje enfriar por lo menos 40 minutos para poderlo cortar pero por cuestiones de tiempo y para mostrarle a ustedes me voy a atrever a cortarlo miren el grosor de las rodajas es a gusto cada quien decide de qué manera cortarlo miren por esto les digo que hay que dejarlo enfriar pero miren ese relleno miren qué delicia cómo se ven esos colores los tres tipos de carnes que tenemos res cerdo y pollo vamos a cortar otra miren qué belleza miren al dejarlo enfriar no van a tener ese problema de que se les va a desarmar listo amigos así llegamos al final de esta deliciosa receta espero les haya gustado espero se animen a prepararlo para estas fechas de navidad es una preparación que pueden disfrutar cualquier día del año pero especialmente para estas fechas no dejes de seguirme en todas mis redes sociales como Foncho Badrán Instagram y Facebook suscríbete al canal activa la campanita de notificación para que te informen cada vez que suba un nuevo video nos vemos en una próxima oportunidad y feliz navidad y próspero año nuevo chau chau